Hey mi gente sean bienvenidos a este espacio que es un espacio para amantes del cine y hecho por amantes del cine como sabemos la madre del cine es el teatro y por eso me acompaña me acompañan estas grandes personas anthony y una piedra angular lo que ha sido mi carrera me enseñó lo que es la disciplina me jaló las orejas un par de veces y se lo agradezco nelson fernández cómo se sienten cuando está empezando pensar que el mundo del teatro un relajo y nelson fue una de esas personas que me dijo no mire estoy así 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 y díganme cómo se sienten bien 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 mira yo con venimos a hablar un poquito también de la peste rosa y me siento súper súper bien por es como no sé cómo describirlo porque es algo que yo hice hace un tiempo y ahora lo estoy viendo a través de los ojos de otra persona que es anthony y de verdad que el punto de vista artístico como es como mágico yo no sé cómo se puede describir eso de verdad que tú escribes algo y otra persona baila monta eso pasa todo el tiempo en el arte pero a mí no me había pasado este es mi primera vez y es muy bonito bueno así como dijo nelson anthony es el director de esta nueva versión de la peste rosa samuel gracias a nelson por brindarme el apoyo y la confianza para trabajar en la dramaturgia de la peste rosa pues nada aprovecho la oportunidad para invitarles a toda la temporada de teatro que se está manifestando en la teatrera durante todo el mes de mayo hasta el 26 con la peste rosa del dramaturgo de mi querido dramaturgo acá nelson fernández yo estoy como director y también aprovechar la oportunidad con aquí traje a los afiches de promocionar la última escena que forma parte de lo que es la temporada teatral de este mes de mayo y nada estamos súper contentos la gente le ha dado una muy buena acogida a la obra es un tema social que es muy importante de mencionar no importa el tiempo que haya pasado pero es un tema que se debe llevar a acotación siempre y para mí en lo personal llegamos de la peste rosa por acá que está el dramaturgo ha sido un viaje muy interesante poder montar esa obra que me tomó la obligación de decir que esa obra la vi en un festival en el barres de selvas en el barres de selvas la vi que una chica la estuvo haciendo el monólogo y yo dije mira pero ese texto está de todo y yo tengo que hacer algo con eso y estamos hablando de 2019 por cuanto de pandemia eso entonces a nelson le pedí el texto como cuatro veces tú te acuerdas si era entonces y aproveché la oportunidad que la tetra me facilitó para presentar la última escena pero dije espérate déjame hablar con ella para que también me facilite el otro espacio porque la dinámica de la teatrera bueno similar que la de microteatro que podrías decir al público que es la teatrera sí claro la teatrera es un bar que está ubicado en la zona colonial y tiene la dinámica de presentar teatro breve como microteatro pero yo creo que tiene sus ciertas diferencias claro y su particularidad entonces está ubicado en la zona colonial usted puede ir para allá darse comprar su traguito comprar su cenita bacanamente cocinan bueno cocinan buenísimo y hace así paga su tax tu su taquilla y usted puede disfrutar de una de las dos obras y de las dos obras y también le interesa tenemos una dinámica de tiempo que las obras son 15 minutos de una especie de teatro breve sí y se presentan cada obra se presentan tres veces por noche por ejemplo la peste rosa de ocho nueve y diez de la noche y la última escena ocho y media nueve y media y diez y media de la noche y de que tratan varias las ambas obras si la peste rosa trata trata sobre el tema este del del sida verdad del vih pero yo quiero como darle la oportunidad de la nelson que te explique cómo fue el dramaturgo yo creo que el fluya bueno si la peste rosa trata precisamente sobre el vih y sobre el sida sobre las dos cosas y habla sobre cosas que pasaban aquí en república dominicana en los años 80 y aprovechando que estamos en el punto del cine le comentaba antoni que creo que no terminamos de hablar de eso que parte de la inspiración aparte de que hay un tema personal de cosas que pasaron con amistades también algo que me ayudó mucho fue un documental dominicano que se llama transit que cuenta historias reales de personas dominicanas que han pasado las mil y una por el tema de su orientación sexual por ser por el tema de su identidad de género y sobre y entre muchas cosas también por el tema del vih y muchas de esas historias influenciaron mucho en la dramaturgia de la peste rosa y las historias que se cuentan ahí el tema de cuando llegaba la policía en los clubes que eran clandestinos que se tiraban de una segunda planta todas esas historias eran cosas que pasaban aquí en el país y es muy significativo para mí tratar este tema porque me ayuda a investigar o sea es un tema de cuando yo empecé a describirlo yo no sabía del tema ya que yo tenía gente que me había hablado de eso yo sabe con un tema delicado yo suelo hacerme mis pruebas le invito a todo el mundo que no pasó no le tenga miedo a eso así como así como yo voy a chequear el colesterol y lo triglicéridos porque por mi obesidad también no está de más uno hace su prueba de hecho eso en otro país es normalizado o sea tú va normal te hace de tu prueba que no tienen como ese tabú porque como tú te vas a sacar ahora hay muchos medios para cuidarse y para tratar la enfermedad y el virus entonces si tú no sabes si estás infectado o no no te vas a cuidar no tienes no no te vas a tratar y precisamente algo de eso pasa en la historia algo de eso de una persona que no sabía y por ende no no se trataba además por el contexto histórico en los 80 cuando recién empezaba a a viralizar o sea a viralizarse a expandirse el virus y bueno pasó con una amistad vamos a ponerle qué nombre le ponemos miguel como el personaje vamos a ponerle miguel para respetar su privacidad y que en paz descansa que no sabía que tenía el virus y lamentablemente llegó a enfermarse de sida y falleció pero al yo lo acompañe mientras estuvo en el hospital en sus últimos días y ver cómo lo trataban de verdad que me dolió muchísimo me dolió mucho ve como personal médico que se supone que se preocupan por por la salud de los pacientes ver esas caras de asco porque no era que no hacía nada si había que insistir le comentó el sistema de salud en este caso era todavía peor pero en este caso era peor porque habían caras de asco habían comentarios y habían cosas añadidas al mal pasar que uno sabe que se pasan en intensivo en los hospitales lamentablemente si la la cosa es también qué no simplemente el hecho de contar la historia no de porque la dramaturgia es muy interesante vuelve y repito sea a mí me atrapó muchísimo pero no sólo eso de mi parte como creador de ese espectáculo el hecho de yo poder utilizar el teatro como una herramienta social para concientizar a la gente eso es el la la el punto de la cómo te puedo explicar ese es como una de las de las columnas principales de lo que yo manifiesto en el arte o sea para yo poder crear una obra de teatro como director yo tengo que saber que esto puede ser un mensaje de concientización no simplemente hacer un espectáculo que de entretenimiento de que hay si está llorando esto que aquello sino que aprendí eso lo aprendí de mi padre y lo quiero seguir manifestando siempre que lo que yo haga a través del arte tiene que ser algo que tenga que ver con un mensaje significativo significativo o sea de verdad tú te lo vas a disfrutar tú te van a ver la peste de rezo todo se lo van a disfrutar se van a reír van a llorar se van a enojar van a pasar de todo pero al final van a quedar consciente de algo que de algo de un mensaje muy importante que tiene la obra entonces principalmente cuando tuviste la obra lo que te llamó fue el mensaje ese fue el doctor antes que te hizo decir no yo tengo que montar sí claro el mensaje pero no tan solo el mensaje el mensaje ya está de por sí porque habla de un tema social que es el sida y el vih en aquellos tiempos era un tema que era bastante fuerte sí pero pero para mí también la dramaturgia de cómo está contando la historia como como narra el personaje principal que le hacía el comentario nelson esto no es spoiler mi gente tranquilo no pasa nada y si es spoiler algo que la dramaturgia que la dramaturgia está hecho para un solo personaje unipersonal y yo lo dicen dos personas sí el a el el paloma que es el personaje principal o el único digo yo cuenta la historia de alguien más que está en la obra que es el que muere del decida pero yo decido sacar ese personaje ficticio y hacerlo parte del espectáculo y tiene relevancia y tiene mucha relevancia y significado en el espacio y todo lo que hace Nelson cuando tú ves que están haciendo tu obra de nuevo y cambiando el montaje no hubo ahí conflicto no espérate yo no quiero que eso sea así ¿Cómo fue el proceso? No mira en el proceso realmente yo le dije a Anthony Porque ese es tu hijo Haz tu arte Es tuyo Sí hay que tener cuidado con eso los dramaturgos son un poco celosos con sus trabajos Yo traté de bajar Puede suena feo pero es lo que pasó yo no voy a mentir Yo traté de bajar mis expectativas para salirme de lo que ya había pasado ¿Por qué? Porque en el primer montaje que hicimos Mientras estábamos haciendo el montaje fue que falleció mi amigo Entonces ahí hay una conexión muy personal que yo no la puedo o sea yo no puedo comparar los ventajos O sea se podría decir que esta obra también vendría siendo un desahogo a ese dolor Sí 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 Wow Sí Y también mira no lo había pensado así Me ganaste como 20 minutos de terapia Ahora que lo pienso Sí me ayuda como a desconectar Tener otro montaje, otra visión De la misma obra Me ayuda un poquito a desconectar Y eso fue lo que Esa es parte de lo que pasó A desvincular lo que pasó Y dejar la parte del mensaje Dejar la parte artística Sí claro Que tiene su valor Sí porque yo creo que también es importante mencionar Que uno como artista tiene que respetar el trabajo del otro artista Sí Hay que respetarlo Dígase que tú haces una película Y yo quiero hacer un spin-off de esa película Yo tengo que respetar tu estética Yo tengo que respetar ciertos parámetros artísticos de tu elaboración Para yo seguir lo que yo poder hacer una rama de eso Yo no puedo faltar el respeto al dramaturgo Por eso a mí me tomó tiempo poder destructurar la obra Y poder escoger párrafos Cosas que me puedan permitir seguir creando Para que la obra avance Porque te confieso Es una obra de cuatro páginas Y en quince minutos Tú tienes que ser muy duro Para tú hablar Narrar Contar De manera de la teatralidad Cuatro páginas En quince minutos ¿Tú entiendes? Yo creo que estás leyendo Tú coges más Entonces Yo De mi visión como director Fue poder crear un resultado teatral Que me permita contar Sin que falten cosas En la obra Y que todo lo que esté hecho Estoy muy orgulloso de mi obra Lo siento Y que se sienta Que no falta nada Ni que está de más Justo Pero en paréntesis señores Tú me preguntaste De qué viene la última escena Déjame hacerle también su mención Mira la última escena Es una obra Muy Diría yo Muy personal Muy íntima Muy Le tengo un respeto Y una admiración Porque Esa la presenté en diciembre Del año pasado Y Tuvo tan buena aceptación Que se nos pidió Por volver a presentar en enero Porque el público Estaba preguntando Por la obra Que no pudieron verla Entonces Por razones Ya Independientes De la actriz Tuvimos que posponerla Esta obra También trata Un tema Social muy importante Que es El maltrato La violencia de género Es un personaje Es un personaje que sufre Violencia Violencia Maltrato de su esposo En la casa Pero la manera en que Ella va narrando la historia Tú dices Concho Pero como ella lo dice Tal vez se cree Que todo está bien Pero en verdad Hay algo dentro Hay algo dentro del personaje Que está diciendo Ayúdenme Quiero escapar Quiero salir de aquí Entonces En esta obra Que también de 15 minutos Narra esa historia De una mujer Que está sufriendo Violencia de género O maltrato familiar Al maltrato de su esposo Pero va al físico Entonces No es una historia Que tal vez Tú te has acostumbrado a ver De De que Ah si Fulano me golpea Y yo lo voy a denunciar Con la policía No Aquí El texto Narra de una manera No convencional Yo diría Así Porque El personaje le pasa Una serie de cosas Que lo va diciendo Pero que tú dices Dios mío Pero eso le ha pasado Eso puede que le pase A cualquiera Pero yo no sé Y digo Pero que va a pasar O sea Si tú estás defendiendo Este esposo Y tú sabes Lo que te está pasando Tú no eres la culpable La culpable es él Porque no te vas Entonces también De una manera Por lo que veo También tú le diste Un enfoque muy psicológico También O sea Uno de los De los espectadores Que fueron a ver La pesterrosa Me dijo Dios mío Pero esta es una obra Como muy inmersiva Como muy Como se dice Inmersiva Así Porque aquí Como que participa El público Y como que Como que yo Yo soy parte De la obra ¿Qué es lo que pasa? Porque yo nunca He experimentado eso Una cosa es Cuando tú haces Una obra Un montaje Y tú logras Hacer un rompimiento Y rompes La cuarta pared Como se habla En el cine Con lenguaje técnico Y tú vienes Y hablas Empiezas a hablar Con uno del público Y interactúan Pero es parte De la propuesta Pero otra cosa Es que cuando el público Entra ya directamente Ya el público Forma parte del espectáculo Wow Y señores Un show Una vaina Es un show Que tú dices Coño pero esto está interesante Déjame seguir viendo Qué pasa Y cuando tú vienes A te darte cuenta Tú hasta has entrado A otro universo De la obra En el mismo espacio Sino de que Vamos a salir Para el segundo acto No todo sucede ahí O sea Desde la entrada Hay una experiencia Claro Hay una atmósfera Hay una imagen Hay una semiótica Hay una plástica Hay referentes Las luces El ambiente La música Lo que pasa Con los personajes O sea Es un banquete Yo diría así Es un banquete Teatral Que yo Puedo decir Que Se diferencia No sé Mucho Poco Como tú quieras Decirlo De Otras experiencias Teatrales Que tal vez Tú has convivido Y no lo digo Porque yo haya sido Director Sino que Ha sido un proceso De prueba De experimentación De exploración Con un actor Con los actores Que son profesionales Del teatro Hay que mencionarlo Eso Son chicos Formados En la fundación Teatro Trípode Villajuana Mi familia La gente Los amo Tengo una amiga Que se formó ahí Bueno Teatro Trípode De la gente dura De allá De Villajuana Entonces Esos actores Mis queridos actores Pues Pudieron lograr Ese objetivo De propuesta De búsqueda De Mira tengo esto Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo de esta forma Vamos a sacar Al público De su suma de confort ¿Tú me entiendes? O sea Que lindo es Cuando tú vas a ver Una obra de teatro Y el valor se está De que tú sales De la comodidad De tu casa A invertir 15, 20, 30 minutos Una hora Una hora y 20 O una obra Y tú sales Tú te das Ese baño De teatral Pero tú sales Reflexionando Pero tú se te olvida Que tú dejaste No sé Tal vez la toalla Mojada en la cama Porque ahora tú estás pensando En lo que la obra Te acaba de mencionar En lo que la obra Te acaba de contar Y eso pasa Y está muy lindo E interesante Porque La gente empieza A crear como Un sentido crítico De lo que acabas de ver Y analizarlo Y yo creo que eso Es lo importante A mí no me vale nada Dígase Hacer una canción O una escultura O un texto O una película Que ahorita Estamos ya haciendo película Porque Soy muy apasionado del cine No me cuesta No me vale de nada Que tú veas Un producto teatral Que estamos hablando De teatro Y que después De que tú sales Por esa puerta ¿Qué vamos a comer? Exacto ¿Qué tú vas a hacer mañana? Wow De verdad El que pregunta eso Mientras veía la obra Estaba pensando ya en eso ¿Tú me entiendes? Ay, tengo hambre Vamos Vámonos para Tal lado Vamos Que hay un coro Y se Se pierde Se va A mí O sea No tiene que ser fundamental No tiene que ser Una obligación Pero Para mí Eso me aporta ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos Siguen comentando la obra Ahí van a ver A un Nelson Fernández Y a un Antóni Casado Un Michel Nova Un Paola Mejía José Ramírez Helen Álvarez Sí, mira que interesante Yo quiero volver a ver Y sentir esa experiencia Porque el teatro Es más que eso El teatro es mucho O más que entretenimiento ¿Tú entiendes? El formato que eligieron Para presentar Lo que fue En la teatrera Que hice A 30 minutos Más o menos Fue ¿Fue adrede O O porque sí? O sea Sí La Esos espacios Esos espacios Diría yo No convencionales Porque no son teatros Son espacios Polivalentes Son esa dinámica Que eso No sé Que tanto tiempo Tenga aquí en el país Pero eso viene Desde hace un tiempocito Sí Que es una dinámica De un teatro breve Porque es como Para que tú Puedas degustar De un trago Y tú entras A ver una obra De teatro Pero tomando en cuenta Que veo que la producción Ha sido muy meticulosa Ustedes O sea Lo pensaron Dijeron No El joven No Por lo regular No dura Más de una hora Poniendo atención Vamos a hacerlo así Eso depende del espectáculo Porque Yo me Yo me Yo me acondiciono A lo que A lo que tú me propones Porque yo sé Que la teatrera Tiene son De 15 a 20 minutos A lo máximo Yo no puedo Hacer algo Más extenso Porque ya estoy Respetando El tiempo De la otra Hora De el lado Entonces Como una muy buena Oportunidad De uno poder Proyectarse Como director Actor Etcétera Es un espacio Que está Acondicionado Para ese tipo De formato Que No es un espacio Muy grande Es un espacio Íntimo No sé 15 sillas máximo Como microteatro No sé si así Pero esos espacios Pequeños Tienen su magia También Sí claro Porque eso La construye Sí Tú me entiendes Entonces Tu propuesta Viene en base Al espacio En base A lo que Tú tienes Como recurso Para trabajar Que ahí Cuando yo vengo Creo que hablamos Eso en un momento Que yo no puedo Venir a crear Un equipo técnico En un lado O que yo tengo Que poner Una bocina Por allá Porque el espacio No me da el medio Exacto Entonces Es súper chulo Como ya te digo Samuel Hay un festival De corto De un minuto Un minuto bajo El festival De minuto agua ¿Qué tú puedes contar Con un minuto Sobre el agua? Es un reto ¿No? Un súper reto Entonces Como aquí En la teatrera En microteatro Que si yo quiero Yo quiero Tengo muchas ganas De hacer Entonces Tú me pones Las condiciones Ok Yo tengo que partir En base a lo que Tú me estás proponiendo 15 minutos Ok Nelson Esta obra Es la que va ahora Nelson ¿Cómo tú estás? Dime Este es el momento De nosotros Poder hacer La peste rosa Y por ahí El resto es historia Pero desde un principio Pensaron en la teatrera Porque tú dices Otros llamaban Nelson ¿Qué se yo qué? Nelson Sí, claro Después de presentar En diciembre Yo quería para marzo Por el Día Internacional De la Mujer Entonces me dice No, ya tenemos Algo ahí Que yo que ¿Qué te parece Mayo? Me dice Ah, mayo Ok Para el 8 de mayo Que es el No, el 30 de mayo Que es el Día De las Madres 26 Último fin de semana De mayo Que ese día Tenemos obra Ojalá que puedan Llevar a sus madres Un regalo para las madres Un regalo para las madres Entonces Eso Fue lo que me permitió Entonces Poder Utilizar el espacio Me agrada muchísimo La Tetera Tiene un buen ambiente Les invito a todos Hoy hay un evento Hoy hay un evento Sí Ellos están abiertos Miércoles, jueves, viernes Sábado y domingo El evento Aparte de las funciones De la última cena Y de la peste rosa Exacto Principalmente Vayan cuando esté La última cena Y la peste rosa Que van a disfrutar más Viernes, sábado y domingo No puedo que yo estén ahí Pero van a disfrutar más Viernes, sábado y domingo 8, 9 y 10 8 y media 9 y media Y 10 y media Viernes, sábado y domingo Exacto Con la última cena ¿Cómo te documentaste? La última cena Viene siendo Un resultado final De una clase De actuación de la UAS Te explico Yo soy licenciado En teatro y danza Menciono actuación De la Universidad Tomás de Santo Domingo La chica que trabajó El texto Es paulán Padua Pero tuve que irse A vivir a Higüey Y ella Ya lo había visto El trabajo Y me pareció Muy bueno Y yo le hice La propuesta De poder Reestructurar esa obra Para llevarlo A la tetrera Entonces Le hice un análisis A profundidad Vi Lo que Los recursos Que tenía disponible Y empecé A crear A partir de eso Para un resultado Así que El Texto No pudimos poner Esto es exclusivo Porque lo comparto Con ustedes La dramaturgia Es muy personal La dramaturgia Es anónima Porque Según me comenta La chica Que lo hace La obra Fue basada También en Ocho real Entonces la persona No quiere Que Se utilice Su imagen Su nombre Porque es un poco Fuerte La obra Entonces nosotros Decidimos Viajes El que quiera El que quiera Preguntar Allá Pues allá Se le puede Dar más Información Al respecto Para poder Proteger la imagen De la persona Que escribe El texto ¿Qué puede Esperar el público Tanto de la peste rosa Como de la última cena? Muchas cosas De verdad De verdad De verdad que Lo que pueden esperar Es poder ver El teatro También desde Otra índole Desde otro punto De vista Pueden esperar También Llevar A reflexión Las cosas Que pasan En nuestro país Para eso Hay que hacer arte Y arte del bueno Yo diría Porque Como jóvenes Y artistas Yo creo que Nosotros tenemos Un compromiso social El arte Es un espacio De liberación Y de rebeldía Eso es muy importante Liberación Y rebeldía Liberación Y rebeldía Yo creo que Será Una experiencia Novedosa Para la persona Que vaya A disfrutar Como un espectador Más O sea ¿Qué te digo? Aparte de apoyar El teatro Dominicano Yo creo que También Se le puede sacar Mucho provecho A estas propuestas Para hasta Otras futuras Proyecciones Artísticas Que usted quiera hacer Si usted anda Buscando Un proceso De investigación Teatral De cine Usted se va a encontrar Con buenos actores Buen texto Buena plástica En el espacio Buenas imágenes Buenas luces Música Entonces son cosas Que el alma Lo necesita Para poder manifestarse Entonces yo creo Que eso es No solamente Darse un buen Un bocado Un buen trago Escuchar una buena música También es ver teatro Es una buena manera De poder Enriquecer el alma Que bueno Que bueno Y algo Algo que me gustó Cuando yo vi Todavía no he visto La última ceja La voy a ver La semana que viene Perdón Cuando vi La peste rosa Yo dije Venga acá Esta obra Es pesada No fue como que Me sorprendí Yo no la sabía Pero Me gustó Que el montaje A pesar de que Tiene una carga Dramática Fuerte Y te deja Reflexionando No te deja Agotado O sea No es una obra Que te va a dejar Deprimido Pero si te va a poner A pensar Y si te va A enfrentar Con la realidad Y eso es algo Que No es muy fácil De lograr Te felicito Gracias Nelson Muchas gracias Y Y eso es algo Que se pueden llevar También Del espectáculo De la temporada Exactamente Gracias Nelson Es muy importante eso Bueno mi gente Ya ustedes saben A ir a ver La última cena Y también La peste rosa Bueno invité Ustedes mismos Al Dale Nelson Tú primero Mi querido amigo Nelson Bueno Un paréntesis Yo estoy loco Por trabajar Hace mucho Que no trabajo Hace mucho Que yo estoy Dentro de eso Nunca me trabajaba Así Tenemos que trabajar Así Así que vienen Grandes cosas Eso viene Si Dios quiere Después de junio Yo estoy Está bien Bueno Les invito A A todos Que puedan Y que quieran Y que se animen A ver teatro Que vayan a la teatrera Teatro bar A ver La peste rosa Y la última cena A disfrutar A disfrutar Porque si la hora Te va a hacer Reflexionar Pero tú vas a disfrutar En un ambiente Cómodo En un ambiente Íntimo Y Es una temporada Muy bonita Que De verdad Yo no encuentro palabras De verdad Yo no encuentro Palabras Porque son Muchas cosas Que Que te enfrenta Que te hace ver La vida De una manera Diferente Y eso es muy bonito Y no se lo pierdan Bueno Creo que ha dicho Mucho Bueno Ha dicho Gran parte De lo que pensaba Decir Pero Nada Yo creo que Es un Un buen mes Para ir a ver teatro No importa La lluvia Señora No somos de azúcar Agarre Saque un momentico De su tiempo Y vaya a disfrutar De esos dos espectáculos Interesantes Que se están presentando En la teatrera Apoya el teatro dominicano Y Creo que Me gustaría expresar Por acá Que en esta sociedad Que estamos viviendo De consumo Que va tan rápido Las cosas van muy rápido Y la gente Se pierde un poquito De vivir Por eso De las redes Y estas cosas Yo creo que Sería un buen momento Para uno Desconectarse un poquito Y ir a ver Estas obras No Para poder Encontrar cosas distintas Diría yo Así que Nada Les invito Estamos hasta el 26 de mayo Viernes Sábado Y domingo 8 9 y 10 La peste rosa 8 y media 9 y media 10 y media La última escena Así que por allá Les esperamos Ya lo saben Mi gente A apoyar estas Piezas Ya que el arte El teatro Que es arte Nutre el alma También nutre Lo que es La mente Te hace crecer Muchísimo Y nada Agradecerles Por estar aquí Compartiendo conmigo Gracias por invitarme Y mi gente Ya saben Tienen una cita La peste rosa Y la última escena La peste rosa La peste rosa La peste rosa La peste rosa Unha